Se dio inicio a las verbenas en Tuluá. En el segundo día de esta celebración se realizó un reconocimiento al escritor Gustavo Álvarez García Zaval por ser el primer alcalde en tener estas celebraciones de Navidad en la ciudad corazón. En el parque de la familia, en el segundo día de novenas, llegó el escritor Gustavo Álvarez García Zaval, a quien lo esperaban sus conocidos, con el fin de ser reconocido por la alcaldía actual por la labor que realizó en su tiempo de mandato y por ser el primero que realizó las tradicionales verbenas populares. Bueno, hace 33 años fundé estas nueve novenas, nueve verbenas. Revivir la tradición indudablemente causa satisfacción y orgullo. Y yo le agradezco muchísimo al alcalde de Tuluá que haya tenido la amabilidad de invitarme a estar en este acto. Creo que, como lo dije en mi breve oración, Tuluá puede recuperarse sobre sí misma con esperanza, con alegría y sobre todo con interés. Muy satisfecho porque revivimos una tradición que crea pertenencia, amor y respeto por la ciudad. Y segundo, por tener el lujo de que nos acompañe el primer alcalde popular del municipio y el mejor que ha habido. Y humildemente este servidor, el décimo, sigue con su tradición de respetar, amar y hacer querer la ciudad. El año pasado no pudimos por la pandemia. Este año, a pesar de que aún no hemos superado la pandemia de la humanidad, sí podemos integrarnos y crear estos actos que generan, repito, mucho amor por la tierra que queremos todos. En este evento también se realizó la entrega de un retrato del escritor, quien lo recibió con agrado. Primero que quedé muy parecido a como soy ahora en la vejez y lo voy a poner al lado de uno que me pintaron exactamente en 1988, cuando ascendí a la alcaldía, que también me lo pintaron al óleo y los voy a poner los dos juntos para que se vea la diferencia en 33 años. Todavía me queda pelo, pero bien blanco. Esta obra fue realizada por el pintor andaluz Jorge Orozco, que de forma personal entregó esta obra al escritor Gustavo Álvarez García Sábal. Plasmar un personaje tan importante para Tuluá, para nuestra región y para Colombia, una persona reconocida, que es un referente de cosas buenas como es el maestro Álvarez García Sábal, pues para mí es motivo de orgullo, de mucha alegría poder haber sido parte de este merecido homenaje que le hace hoy la alcaldía, el alcalde John Jairo Gómez. Finalmente, el escritor le deseó a los tulueños unas felices fiestas. Felices fiestas, felices fiestas y ojalá con tranquilidad, que no se sobrepase para que no haya problema.